Están grabando Están grabando Las que? Ah, miran las antes de allá Coñacible Están rechísimas Son 1,2,3,4,5 Están grabando 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 mire. hay que comer? bien. Ya Don Just head down 199 Ya take John Young So far John Young is a 199 Right? Hang on give me a second Aquellas zonas tienen lagos Tienen lagos Tienen ese paseo por allá Tienen ese paseo por acá Un día inventas una de... Mira vamos a ver Ajá, pero ya sabes Un día inventas... No, esto es otro lado Un día inventas... Mira ves esta En la piscina que me hizo punto Pero eso fue la broma térmica El que si separo bien su vaina El que dijo que nadie las tiene separadas Es indelisible Como que esto no me dio esto No te lo llevo por acá Parece como de mentira verdad? No me dejo Parece como de mentira verdad? No me dejo Pero estas son las que son las notas porque tienes el... mire. Y agarras y le dices, vamos a hacer un... vamos a acampar. Y se miren aquí. Y pasa la noche. Esta es la vaina que tú dices, o sea, este es lo que yo enseño y sigo, este es el sueño de mi vida. O sea, vivir en un conjunto así, tener una casa así, con tu parque, tu barrio, todo lo que hay que hacer, se puede vivir y nada más. O sea, cuando te vienes a vivir para acá, por el menos, por ejemplo, un plonjurmarin que factura todos los meses, no sé, de 10.000 dólares allá encurazados. Y uno vive aquí, por lo que te entras allá, y se... se salga bolas aquí... No tienes que pagar un coño, porque lo único que haces es venir a vivir. Os del intensity. Y te levantarme que muestras. Y lo mismo se y van a bailar en elunter. Como puedes ver, pita bien. Si tienes tu piel que le dice... bedan count 좋은ito. ... arrasado, en el haut de los Yeah, where are you now? Okay, you can take Carroll Street, but yeah, 190 key is good. You've got plenty of time. Just stay close. Look, look at that. It's a derriquete, right? No, it's up. It's up.